El transporte urbano El transporte urbano se quejaron por el recorrido implementado Ya que los que tomaban el camión En la avenida Independencia son desviados por la Bolívar Para tomar la Carranza o Gómez Morín Según les convenga Asimismo señalaron que este tipo de construcciones Deberían de realizarse en temporada vacacional Para que les afecte lo menos posible Y exhortaron a los usuarios a tener conciencia Ya que dicen los choferes Les reclaman por el tiempo de espera Las autoridades informaron a todos los automovilistas Que necesariamente circulan En el centro de la ciudad Que tomen sus precauciones al transitar durante los próximos meses Sobre estas calles Informó TVDR